En Granma, Michelle Torres presenta publicaciones de la casa editorial Nuevo Milenio. Aquí también comparte saberes con pedagogos y jóvenes estudiantes, quienes entre bromas, criterios sobre el programa Confilo y Confesiones de Futuro, reflexionan junto a él sobre la Cuba contemporánea y sus desafíos. Yo creo que es un honor para todas las personas que hablen con Michelle, sentir esa cercanía o verlo más allá de una televisión, de una pantalla. Sentir que aquí todas las personas somos la realidad y sobre todo que lo más importante es tener ideas propias, como expresa el programa, y no dejar subvertirnos con cosas que no son reales o son exageradas a la realidad. Nos está transmitiendo una verdad, un sentimiento que sale de él. Eso me inspira a seguir haciendo todo por defender lo que es mío. Se nota que tienen el carácter, la convicción, la ética, mucho de la formación, y del conocimiento para asumir su tiempo de manera crítica, pero sobre todo desde el compromiso y desde la idea de avanzar junto con el país. Michelle visita a Grauma en el contexto de la Feria del Libro, agasajó que puso a disposición del público más de 300 títulos y centenares de textos. Me ha parecido que es una maravillosa oportunidad que aprovecha muy bien la provincia para difundir lo mejor de la literatura y me parece un ejemplo de cómo la política cultural de la revolución no se queda solo en la capital, sino que se extiende hacia todas las provincias del país. La Feria Internacional del Libro en su capítulo Gran Mense vuelve a validar la integración de las artes y el valioso rol de la literatura en el desarrollo cultural de nuestra sociedad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.